Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, como habrán notado, en este video no voy a estar hablando sobre historia, no les voy a estar contando ninguna leyenda, ningún mito, tampoco nada ligado a la arquitectura, no voy a visitar ningún lugar emblemático e histórico, sino que voy a estar realizando un sorteo. Lo que voy a sortear son estas deliciosas 5 cervezas que me regaló la gente de Astor Birra. Seguramente ya habrán visto el video que realicé en la fábrica de cerveza artesanal de Astor Birra, si no lo vieron en este canal, por supuesto, vayan a ver el video. Pero básicamente la más malta, más alcohol. Porque van a estar participando de un sorteo en el cual estas 5 birras se van la próxima semana y tienen que ver cómo surge esta fábrica, cómo se produce esta deliciosa cerveza. No sabía ni cómo ordenarlas, ni dónde ponerlas, así que aquí están para que vean que son reales y que me sobran ganas de tomármelas, pero bueno, las voy a sortear. Ahora sí, vamos a lo importante. Cómo participar de este sorteo. Es muy simple y muy fácil. Tan solo deben seguir estos 3 pasos para estar participando de este sorteo que a continuación les voy a decir hasta cuándo pueden participar. Paso número 1. Tienen que seguir la cuenta de Instagram de FreeTour. Requisito innegociable. Paso número 2. Tienen que comentar este video, por eso es un sorteo por YouTube. Deben dejar el comentario en este video. No vale si dejan comentarios en otros videos, que de paso pueden chusmearlos. Sí o sí, en este video tienen que dejar el comentario. Paso número 3. Dentro de esos comentarios, que pueden decir lo que ustedes quieran. Me encanta la cerveza. Quiero más birra. Excelente video. Nada negativo, por favor. Dentro de ese comentario tienen que poner su usuario de Instagram, como aparece en Instagram. Así yo los puedo buscar en Instagram y además de chequear que me sigan a mí. En este caso la cuenta de FreeTour. Solamente esos requisitos para sortear. Ah, y casi me olvidaba. Este sorteo se hará el próximo jueves 9 de septiembre del año 2021. Por las dudas. Se estará realizando y lo voy a estar publicando por la red social de Instagram. Así que recuerden, tienen que seguirme la cuenta de Instagram. Comentar este video. Y dentro de los comentarios, que es el paso número 3. Es mencionar su usuario de Instagram, como aparecen en Instagram. Nada más y nada menos. Así que esto es todo. Y se llevan estas hermosas 4, 5 latas de birra. Dije 4 porque ya estoy pensando en tomarme una. Así que bueno. Y si quieren compartir este video para que más gente participe. Se puedan llevar estas latitas. Y se vienen más sorteos. Así que estén atentos. Gracias por participar.